Desde muy niño se interesa por el cine y comienza a rodar cortometrajes caseros con sus hermanos y se siente atraído hacia las artes en general. A los 18 años, después de acabar el bachillerato, estudia un año en una localidad cercana a Chicago, donde entra en contacto con el mundo del teatro en la Mount Vernon Drama School. Aún así, la vocación de ser pintor sigue siendo más fuerte y después de presentar sus dibujos es preseleccionado para una beca en el prestigioso Art Institute de Chicago. Pero tiene que regresar a España por motivos familiares. Entonces se matricula en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Asiste regularmente a clase y lo combina con clases de teatro en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. Enseguida empiezan a ofrecerle, casi por casualidad, trabajos de actor en teatro y televisión. Finalmente el teatro gana la partida a las artes plásticas y Gustavo abandona la carrera para formarse como actor. Estudia en diferentes escuelas durante más de 15 años. Entre las que destacan, Cristina Rota, Juan Carlos Coracha, Fernando Piernas y hace cursos con Augusto Fernández. Marqueta Crimbel en Nueva York y en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Mariano Barroso, Rafael Spregelburg, Philippe Gaulier, etc. Después de haber trabajado en televisión, en diferentes programas infantiles, juveniles y musicales, TV movies y diversos montajes teatrales. Llega a la gran pantalla de la mano de Julio Médeme la Ardilla Roja y desde entonces participa en más de una veintena de películas como Mensaca, Asfalto, Más que Amor, Frenesí, Todo es Mentira o Fuera del Cuerpo, etc. También rueda dos películas en Cuba, Mambí y Operación Fangio. En Nueva York protagoniza The Odershow y en Londres Lluvia en los Zapatos. Ha colaborado con muchos directores noveles. Además de con directores consagrados como Luis García Berlanga. En Blasco Ibáñez, Manuel Gutiérrez Aragón. En El Rey del Río o Mario Camus en En la playa de los Galgos. En 2001 se siente atraído por la dirección y rueda el cortometraje Desaliñada con Candela Peña, Ernesto Alterio, Guillermo Toledo y Santiago Chavarri. Por el que obtiene el Goya al mejor cortometraje en 2002 y numerosos premios internacionales.